La valoración, ya ustedes, o sea, todos conocemos cuando estos tipos de play-offs, aunque no se bate, aunque los marcadores sean reducidos, o sea, que sean estrechos, la defensa juega, Pichero y la defensa juegan un papel importantísimo. Y ahí se vio, no se hizo esa producción de carreras, se hizo una sola carrera, pero se defendió bien al campo, aspecto que tuvo un lugar en los primeros dos juegos de pelota. Yo pienso que es positivo, pienso también que los cambios fueron efectivos, sobre todo los lanzadores. Pienso que a veces el éxito de un partido está en el momento en que se quita el Pich o se deja. Y pienso que se trabajó bien en ese sentido también. Sí, realmente están pichando los tres terceros Piches de cada equipo. Se suponía que iba a haber más libertad en cuanto a la ofensiva y, sin embargo, no fue así. Son los grandes que tiene el baseball, ningún juego se parece a otro. No, esto no tiene nada que ver con el primero ni con el segundo. Este es otro juego de pelota. Sí, le di confianza una vez más a Nike Cruz. Ustedes vieron la recta como le estaba caminando a Nike Cruz. Nada, me salió mal en ese sentido y acudí rápido a la experiencia y al hombre que ya trae en estos tipos de partidos lo importante es al extraer o estar más o menos en la zona de dudas de los pateadores. Mira, en estos atletas que ya está prácticamente estereotipado, los swing, es bien difícil porque nuestro equipo siempre ha dependido de los batazos de largo alcance. Y es bien difícil en una sesión de entrenamiento ajustar eso, pero bueno, se puede hacer. Aunque tú le digas, tírale con el swing paralelo a la tierra, haré esto al otro, pero realmente eso ya es bien difícil. El aire ya usted está jugando su papel y no, hay que tratar de batir para abajo. Aunque siempre lo vamos a hacer en el énfasis en el mítico, pero una cosa es lo que se dice ahí y otra es la práctica. No, yo voy a mantener mi rotación. Yo no voy a apurarlo porque en definitiva hay que tomar él ahí después contra la carta de triunfo. Tenemos que jugárnosla todos por el todo, ambos equipos, pienso yo. ¿Quién es entonces? Todavía no te lo puedo decir. Todavía no te lo puedo decir.